Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos, sin excepción alguna, tenemos algún par de zapatos que han pasado de moda o simplemente jamás se han visto bien. Y es que está de más decir que las tendencias de moda no siempre dan en el clavo y, por ende, no se nos ven como deberían de verse. Es por eso que debes hacer un recuento de cuántos pares tienes que han pasado de moda o que simplemente ya no te gustan. Recuerda que no importa qué tanto cariño les tengas, si no te los vas a poner. Lo mejor es que te deshagas de ellos. Así que presta atención a lo siguiente, ya que si tienes alguno de estos modelos, lo mejor es que te resignes a perderlos. Comenzamos. 1. Zapatos de punta cuadrada. Ya lo hemos dicho muchas veces, los zapatos de punta cuadrada no solo están fuera de moda, sino que no se ven bien. No son elegantes y mucho menos resaltan tu outfit, sino todo lo contrario. Pero ten en cuenta una cosa. Entre más cuadrada esté la punta, peor. Así que si gustas de este tipo de zapatos, elige acertadamente. Recuerda que no todo es cuestión del diseño, sino también de cómo los acompañas con tu indumentaria. 2. Tenis de velcro. Los tenis con velcro fueron fabricados específicamente para los niños pequeños, ya que estos no saben cómo amarrarse las agujetas. Aún así, esto no ha sido obstáculo para que diversas marcas creen modelos con velcro para los adultos. Pero, estilócrata, ten en cuenta una cosa. Esto no solo no se ve bien. También te hacen licuar como un niño que no sabe ni abrocharse las agujetas. No importa la situación en la que los uses, incluso en el gym o para salir a correr. Lo mejor es que optes por un modelo clásico con agujetas. 3. Huaraches híbridos. Lo sabemos. Quizá de niño tuviste alguno de estos modelos. Y si no sabes de qué te estamos hablando, nos referimos a ese modelo de huaraches que son una mezcla de tenis, y que suelen llevarse con calcetines, haciendo que se vean aún peor. No importa el clima que haga, ni si te gustan por ser cómodos. En serio, debes dejar de usarlos. Mejor opta por usar tenis o, en su defecto, unas sandalias. Pero sin duda, debes deshacerte de este modelo de zapatos. Porque no solo arruinan tu outfit, sino tu personalidad. Amigo estilócrata, este fue un video breve. Dinos si te gusta el formato y también qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.